Música RENARO MAMA MAGALAR MILLA 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 Ah, renare mamá me vio a lo de tu ra Ah, renare mamá me vio a lo de mi Ah, renare mamá me vio a lo de mi Ah, renare mamá me vio a lo de mi da Ah, ah Usa maya buena O que te vale O que te vale mo guabona Usa maya buena O que te vale, o que te vale mo guabona Usa maya buena O que te vale, o que te vale Ah, renare mamá me vio a lo de mi Ah, renare mamá me vio a lo de mi Ah, renare mamá me vio a lo de mi Ah, renare mamá me vio a lo de mi Ah, renare mamá me vio a lo de mi Ah, renare mamá me vio a lo de mi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!